Hoy, gente, vamos a ver las nuevas actualizaciones de Piggy Así que, no perdemos más tiempo, iniciamos Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, chicos Hoy, gente, vamos a ver las nuevas actualizaciones que ha sacado Piggy Que no son skins, ni son nuevos mapas O sea, ha sacado un nuevo modo de juego que es Piggy Infection Que es como, si te matan, te conviertes en Piggy Bueno, gente, aquí primeramente estamos donde para botar el mapa Que quiero probar el mes otra vez porque me pareció muy interesante Y vamos a ver quién gana esta ronda Y bueno, gente, este es el nuevo modo de juego que es Infection Que si te mata Piggy, te conviertes también en Piggy O sea, que es como si fuera una cadena de zombies Bueno, gente, ha ganado el mes otra vez Y estamos en modo Infection O sea, estamos en modo de que Piggy nos mate Y nos convertimos en Piggy, así que vamos a tener mucho, mucho cuidado Porque no sé quién va a ser el primer infectado Así que vamos a ir con mucho cuidado Y vamos a ver que Pepa no nos encuentre Para que no nos pueda infectar Y podamos ganar esta ronda Bueno, gente, lo que me da mucho miedo Es que el mapa todavía no me lo he aprendido bien O sea, que todavía tengo dificultades para encontrar Las llaves que están escondidas Pero por ahora vamos a ir con mucho cuidado Sin que Pepa nos pueda vigilar Y sin que Pepa nos pueda atapar Bueno, gente, me he dado cuenta que solamente somos yo Y mi amigo Luso que estamos en el juego Así que esto me da mucho, mucho miedo Porque va a ser sumamente más difícil Para poder completar esta misión Bueno, gente, acá me he quedado en la zona donde está el muro para allá Porque en verdad tengo miedo Creo que ha matado a mi amigo Luso O se ha ido para abajo Y no sé qué le ha hecho en serio Porque me da mucho miedo Así que vamos a ir lentamente A ver, no encuentro ninguna llave por ahora Porque está sumamente complicado A ver, por acá no podemos entrar A ver, vamos a seguir más adelante Que no encuentro llaves Creo que estoy dando vueltas y vueltas Y aquí estamos con un chico A ver, no sé cómo se llamará Screamer A ver, vamos a entrar acá Wow, wow, wow Ahí está Ahí está Pig Ahí está Pig Y creo que se ha buggeado Creo que se han buggeado mis compañeros Porque no se están moviendo No se están moviendo Y creo que se han buggeado El que con Thea también se ha buggeado El que con Thea también se ha buggeado Que esto no puede ser posible Esto no puede ser posible Todo, todo se me ha buggeado Bueno gente, aquí estamos donde otro servidor Que no sé, misteriosamente Ese servidor se me ha buggeado En serio, estaba alucinando con todo Pero he muerto He muerto, no sé He entrado donde el servidor Y me he dado cuenta que he muerto Así que ahora solamente falta esperar Y ver que nuestros compañeros Puedan derrotar a Pig Bueno gente De lo que sé es que Este Infection solamente Te da sin lampas O sea que no tienes más ventaja O sea Tienes unas minis de ventajas Para que puedas ser Pig Bueno gente Vamos a escoger el mapa En donde vamos a sobrevivir Y creo que voy a escoger El mapa de la casa Porque es totalmente Más fácil Ahora sí gente Vamos a escoger El modo de juego Que totalmente Otra vez quiero que sea La infección Y vamos a ver Quién va a ganar Esta ronda Bueno gente Yo me he dado cuenta Que yo voy a ser El primer infectado Yo voy a ser Pig Que va a infectar a todos Pero les tengo que contar algo Es que Si jugamos en el modo infección Tenemos unas minis de ventaja Que no tenemos lampas Y va a ser totalmente Un poco más difícil Para matar A las personas Bueno gente Ya estamos en el mapa Y vamos a comenzar La cacería Bueno gente Aquí tenemos nuestro primer infectado Y miren Se convierte en Pig Se convierte en Pig Esto es totalmente increíble Bueno gente Creo que tenemos A la tercera víctima Sí Sí gente Lo hemos matado Lo hemos matado Locamente Sí de la corrida Que me he hecho En toda la escalera A ver Queda mi amigo Luzu Queda mi amigo Luzu Creo que nadie más Porque todo lo demás Está infectado Así que Vamos a atlaparlo Vamos a atlaparlo A ver Creo que esto es sumamente Más rápido Y sí Casi la mayoría Están infectados A ver Necesito la ayuda De ellos Que se queden abajo Para que lo puedan matar Mientras yo Lo persigo Para que No pueda escapar A ver Creo que va a bajar por abajo Sí va a bajar por abajo Y no No me ha choteado En serio Me ha choteado En serio Y casi la mayoría Están infectados Casi la mayoría Están infectados Esto es Esto es totalmente Increíble Miren gente La mayoría De todos Están infectados Creo que este modo Infectio Me está gustando Un montón Porque en verdad Me estoy divirtiendo Matando a la gente Y viendo Cómo sufre Bueno gente Hemos matado Al último Que es mi amigo Luzu Que tiene este avatar Y hemos ganado Hemos ganado En el modo Infectio Que en verdad Me ha encantado Un montón Y bueno gente A esperar un poco Y ir para la siguiente ronda Bueno gente Aquí estamos con la ronda Para escoger El mapa Donde vamos A sobrevivir Y como siempre Voy a escoger La casa embrujada Y bueno gente Ha tocado el momento De escoger Qué modo Vamos a jugar Y como siempre Voy a escoger Infección Ahora sí gente Comenzamos Con la partida En la casa Embrujada Bueno gente Ahora vamos A sobrevivir Porque Peppa Ya está Entre nosotros Bueno gente Cada vez que juego Piggy No sé Me tiemblan Las manos De tanto miedo Que tengo Porque en verdad No quiero que Piggy Me mate Así que Vamos a ir Rentamente Para encontrar Las llaves Que creo que Mi compañero Lo ha dejado Arriba Arriba En el sótano Arriba A ver Vamos ahí Y vamos a ver Qué llaves Podemos encontrar A ver Creo que hemos encontrado La roja Y la roja Ya la han utilizado Así que Vamos a ir Por acá A ver Por acá Vamos a ir Creo que Piggy No está aquí A ver Vamos a ir por acá A ver Vamos a ver Qué encontramos Acá dentro De esta habitación Y encontramos Una llave morada Hemos encontrado Una llave morada Y vamos a descubrir Para qué sirve Esa llave Lo malo gente Que no estamos En el modo Infection Donde mi modo Que más me gusta Pero igualmente Vamos a sobrevivir Y vamos a juntar Mucho dinero Bueno Creo que me la estoy liando Así que voy a ir Abajo Liado Liado Y en serio Para ver Para ver qué podemos Encontrar Y hemos encontrado La llave inglesa La llave inglesa Hemos encontrado Así que vamos a ir Para arriba Vamos a ir Para arriba Lentamente Así que Piggy Se da cuenta Y vamos a desactivar Esos rayos Láser Bueno gente Vamos a desactivar Estos rayos Láser Así que vamos a ir Para acá Vamos a ir Para acá Y vamos a encontrar Creo que por aquí El martillo O llave Sí Acá tenemos El código Y tenemos Tuercas Para poder conseguir La llave Así que Vamos a ir abajo Y vamos a abrir La puerta Con esa llave inglesa Lo malo es que Debo ir con mucho cuidado Con mucho cuidado Sin que Piggy Se dé cuenta A ver Vamos a ponerlo Otra vez Y no No puede ser No puede ser No Me ha atrapado Me ha atrapado Líamente No puede ser Bien Escapado Escapado Ahora sí A escapar Totalmente Bueno gente Creo que esta partida Se está volviendo Un poco más fácil Porque en verdad Piggy no está Rondeando la puerta Ni nada Ni lo he visto Casi en Un minuto O minuto y medio Que hemos jugado Así que Esto se me suena Un poco raro A ver gente Vamos a ir con cuidadito Con cuidadito Para el cobertizo De atlas Si no puede ser Ahí está Piggy Ahí está Piggy Y ni me cuenta Me di Ni cuenta Me di gente Que ahí estaba Piggy En serio Ha puesto trampas Ha puesto trampas Que a la hora que yo pase Me mate A ver Vamos a estar por aquí Vamos a ir por el medio Vamos a ir con cuidado A ver Rápidamente Para que Piggy No nos mate Bien Han abierto la puerta Y Piggy se ha ido Piggy se ha ido Como un cobarde Creo No No puede ser Se volvió Ha vuelto Ha vuelto Y no puede ser No puede ser Dice Roblox Ha cerrado el servidor Por mantenimiento Esto Esto es algo Totalmente Asombroso Infección Que ese modo Que ese modo En verdad Me encanta Me encanta De la nueva Actualización Y todavía Chicos Les tengo que decir Mil veces más Que Piggy Es el mejor Juego De terror Y bueno Y bueno Gente Les tengo que decir Como todos Tienen un sueño Yo también Tengo un sueño Tan Tan esperado De poder conseguir Este skin Tigre Que en verdad Me encanta Pero me falta Unos Cien Cien Más O sea Cien monedas Más Para conseguir Así que Vamos A seguir Ahorrando Y bueno Gente Si les ha gustado El video Darle like Suscribirse Activar la campanita Para no perderse Ninguno De estos videos Increíbles Hasta la próxima Bye Bye Chau